Hola amigos de Aqualibrium, el día de ahora les traigo un nuevo video Ok amigos, acabamos de ir a la sede de los Mirandas y en realidad no había nada como que exótico Y Goldfish, había cebras, había guppies, pero nada de verdad que dijera yo, uy si vale la pena verdad Pero conseguí a estas dos Una es hembra y el otro es macho Ya vamos a enseñar como vamos a hacer su pecerita Y vamos a hablar un poco de sus cuidados Ok amigos, ya vinimos a la casa Ahorita vamos a preparar entonces a donde van a vivir nuestras tortugas por los próximos meses Una vez que ya alcancen un tamaño más o menos como así Ya las vamos a pasar a los estanques No al estanque de Goldfish, tengo otro estanque Donde van a convivir con guppies Y la verdad es que yo los ocupo como para alimentos, para mis flower horns, para mi anguila, para mis bichers Entonces si se van algunos en el proceso, no me molesta para nada Además las tortugas, la dieta de la tortuga es bien variada Come algas, come proteínas también, peces Cualquier animal muerto que esté en el fondo, ellas se la van a comer Entonces tengo que darle una dieta variada Ahorita por estar chiquitas, las puedo tener en una pecerita como esta Esto es temporal Pero a pesar de ser temporal Quiero hacerla lo más bonita posible Ok amigos, ahora que ya vieron a donde van a vivir las tortugas Voy a mostrar que vamos a necesitar para hacer nuestro tortuguero Vamos a utilizar este filtro Que es de 600 litros por hora No es muy potente, no tengan miedo Al contrario, entre un poquito más fuerte Claro, no puede ser muy fuerte Pero 600, 450, 600 litros es perfecto Debido a que las heces de la tortuga son más grandes que las de nuestros peces Y vamos a necesitar un filtro que, pues, dé una buena calidad de agua Ahora, ya les voy a mostrar como hacer para que la corriente no salga tan fuerte Bueno, filtro Vamos a ocupar un poco de arena sílica Debido a que a las tortugas les gusta enterrarse Y como ven, ya empecé poniendo un poco de arena sílica Lo que vamos a hacer es que vamos a regarla a través del fondo Para que ellas tengan lugares a donde se puedan esconder O se puedan enterrar también Así que ahorita voy a utilizar mi saco de arena sílica Y voy a sacar con mi mano algunas cantidades Para empezar a llenar la pecera Ya le eché la arena sílica Ahorita solo tengo que alisarla Para que cubra todo el fondo Si pueden ver de lado Van a ver el grosor más o menos que le he puesto de arena Ni muy grueso Ni muy delgado Lo justo para que ellas puedan enterrarse y jugar con la arena Ok amigos, perfecto Ahora que ya pusimos la arena Vamos a meter nuestro filtro Lo vamos a poner en esta esquina Recuerden siempre que estos filtros Tienen que ponerlos en la esquina Debido a la circulación del agua Si el chorro sale por acá Golpea esta esquina y va a girar Entonces toda la suciedad se dirige al filtro Pero la verdad es que estéticamente No se ve muy bonito así Por lo que voy a utilizar Las ajas que he siliconeado juntas Y si pueden ver He dejado un lado que está totalmente liso ¿Por qué hago eso? Una vez que ya están siliconeadas Puedo hacer una torre La siliconeo Para que las tortugas no se vayan a lastimar Si les llega a caer alguna piedra Por ejemplo Y Utilizo una piedra más grande Que no está siliconeada Pero es suficientemente pesada Para que las tortugas no la boten En la parte superior Tanto del filtro Como de mi torre Para que ellas tengan Una área donde se puedan Asolear Y puedan descansar ahí Como pueden ver amigos El filtro Ya no se ve absolutamente nada Solo se ve una torre de piedras Para arriba Donde no van a poder salirse Las tortugas Debido a que El agua va a estar al borde De la última Y encima de esto Van a tener Una rejilla Para que no puedan salirse Encima de eso Va a ir un foco Donde le voy a poner un reflector Para generar calor También utilizaré Un par De plantitas artificiales Como decoración Y que se vea más bonito Voy a poner esa ahí Y posiblemente acá Y enzepan lo que Estas tortugas escarban Por lo que probablemente Esto no va a durar mucho tiempo Donde las he dejado Pero solo un toque estético Para que se vea Mucho más bonito Ok Ahora ya puse la pecera Donde se va a quedar Tengo mi garrafón con agua Y vamos a llenarla Cuidadosamente Vamos a tratar De que El agua caiga en la laja Así no se hace Mucha suciedad Por la arena Que acabamos de poner Ahora recuerden amigos Que esta agua Ya está tratada Y siempre van a tener Que usar Su Desclorificante Para poder Tratar el agua Solo vamos a poner Un poquito más Y volvemos Y así quedó Ya nuestra pecerita Como pueden ver Movi un poco De rocas Siempre se ve el filtro Pero lo hice estratégico Dado que Este lado de las rocas Toca con el vidrio De atrás Reduciendo la fuerza Con la que saca El filtro La agua Así no es muy potente Pero Siempre hay circulación Entonces Esto es una columna Que donde hay circulación Alrededor de ella Como pueden ver Quedó al ras Del agua Un poquito afuera La piedra Así van a poder Descansar en la parte De arriba Y asolearse Así es como Quedó ya Nuestro Tortuguero Que es temporal Ya que Crecen estas tortugas Se llaman Tortugas De orejas Rojas Y también Voy a Darles un poco De información Sobre ellas Pero así Nos ha quedado Ya Nuestro Tortuguero Ya es hora De meterlas Adentro Ok amigos Ya es hora De meter A nuestra Parejita Si tienen Sugerencias De nombres Como ponerles Por favor Háganoslo saber Ahora Ahora aprendimos Algo nuevo Ya que es la primera Vez que tenemos Tortugas De este tipo Eso es Que el macho No tiene una Chibolita En la cola Como la hembra La hembra Tiene como un gordito Ahí Y eso demuestra Que es hembra Como pueden ver El macho Siempre es un Poquitito Más pequeño Que la hembra Pero Están muy bonitos Ahora La parte de abajo De una tortuga Se llama Plastron Como pueden ver Amigos Ya pasó Un par de minutos Ya se están Acostumbrando A su nuevo hogar Como ven Tienen espacio Todavía Esto solo va a ser Temporal Pero Algo Muy bueno De hacer Cuando tengan Tortugas Es Ese filtro Tiene circulación No solo para Recoger Todo lo que vaya Flotando Y sus desechos Sino que también Crean una corriente Que ellas pueden Nadar contra ella No muy fuerte Ya que la piedra Detiene la corriente Y así se ejercitan Las tortuguitas Se siente más natural Además no queremos Que nuestra agua Esté estancada Creando así Bacterias Mal olor Y mala salud En toda la pecera Corrección Tortuguero Pero Por eso mismo Es que es tan importante La filtración Y la corriente Ahora Ya tenemos Nuestra pecera Ya tenemos Nuestra base Donde se van A asolear Nuestro filtro Nuestras plantas La arena Para que ellas Puedan jugar ahí Y La tapa Lo último Que hace falta Es el reflector Que vamos a poner Justo encima De esa piedra Ya verán Como pueden ver Ya le he puesto Los reflectores A ver si nos ayudamos Un poco más de luz Ajá Ya he puesto Los reflectores Encima De la pecera Ahora estos eran Reflectores Que yo hice La conexión Y que van A mi toma Entonces Ya tenemos Nuestro filtro Nuestros reflectores Y nuestro Tortuguero Algo muy importante Que les voy a mostrar Es el tipo de focos Que vamos a ocupar Para nuestras Tortugas Como se puede Observar ahí Ya se están Asoleando Perdón Ya se están Asoleando Y eso es porque He ocupado Dos focos Especiales Uno Esta es De luz Negra Esta luz No las afecta En absolutamente Nada No es la que hace Que brillen Las cosas Blancas Por ejemplo Es luz Bueno no es luz Negra Es luz morada En realidad Crea calor Esa calor Es el que van Ocupar ellas Para solearse Y en el otro He ocupado Uno LED UVB ¿Y qué significa UVB? Ultraviolet Beam Básicamente Son los rayos Que nuestro mismo Sol Nos da Todos los días Y que ayuda A las tortugas A mantener Su caparazón Sano Como pueden ver Les ha encantado Están muy Felices Ya con su Terrario Con su Tortuguero Perdón Y ahí las pueden ver Jugando Acuérdense amigos Voy a necesitar Sugerencias De nombres Para la pareja De tortugas Orejas rojas Y como dije Al principio Del video Porque estoy seguro Que van a llegar En los comentarios Esto es temporal Ahorita están pequeñas Por lo que Si pueden estar acá Pero Planeo Meterlas A un estanque Que ya se los voy A demostrar Este es el estanque Que yo les estoy Mencionando amigos Este va a ser Ya Su hogar Una vez Que crezcan Un poco más Como pueden ver Tengo Lotus Es mi criadero De guppies Como pueden ver Tengo muchísimos Ahí Tengo un filtro Improvisado Que en otro video Mostraré como hacer Que funciona muy bien Y además Crea variación Así que Como pueden ver Ya tengo todo esto Planeado Para más adelante Y este va a ser Su hogar Ya cuando hayan Crecido mucho más Este estanque Mide un metro Más o menos De largo Un metro diez Y de ancho Y de ancho Y de ancho Quizás Me irá No se 40 o 50 centímetros Además de eso Tienen todo Este jardin Donde pueden estar Y pueden pasar Adentro y afuera Todo esto Lo voy a rellenar Con piedras Para que ellas Puedan tener Una vida Segura De predadores Y además Que no se puedan salir Como pueden ver Una tiene ojos azules Y la otra Tiene ojos verdes Ahí se están Asoleando Disfrutando De su calor Y así quedó Nuestro Tortuguero Como pueden ver Amigos Ya andan Nadando Buscando la comida Que les he puesto En este momento Les he dado Alimento de tilapia De 45 También se pueden Comprar alimentos Solo para tortugas De vez en cuando Es bueno Darles pedacitos De tilapia Incluso he escuchado De gente Que les da Pedacitos de carne Estos animales Como dije Son omnívoros Y comen de todo Siempre que ustedes Compren animales Y investiguen La dieta De sus animales La idea Es darles Una buena vida Y muchas personas Dirán Si pero Esos animales Pertenecen En lo salvaje Quiero que sepan De que Estas tortugas Mientras que si Hay sobrepoblación En algunos lugares También en otros lugares Hay muy pocas Por lo que Si no fuera Por nosotros Los que las cuidamos Ellas En algunos lugares Básicamente Desaparecerían Es nuestro deber Darles Una buena casa A nuestros tortugas Para que ellas Puedan reproducirse A la larga En cuidar La especie Y se puede observar Amigos Que las tortugas Tienen muy Buen olfato Y ya encontró Pellets Ahí se ve Está tratando De agarrarlas Son un poco Torpes Las tortugas No son muy Coordinadas Digámoslo así Disculpen por la luz Amigos Pero ahí Sigue tratando De agarrar una Tienen muy Mala puntería Así que Es bueno Por eso Que sean Flotantes Las pellets Pero no hay Ningún problema Si la comida Que ustedes Usan Cae hasta el fondo De ellas Siempre van A encontrarlos No se deben De sobrealimentar La alimentación Es basada En el tamaño Del animal Así que Por favor Infórmense De cuánto Tienen que Darles de comer El rango Normal Del hábitat De las tortugas De orejas rojas En los Estados Unidos Va desde Illinois Hasta el Golfo De México Y desde la costa Este Hasta el oeste De Texas Se ha encontrado En otras regiones Presumiblemente Porque la gente Deja en libertad A sus tortugas Mascotas En esas áreas Los ejemplares Jóvenes De orejas rojas Son principalmente Carnívoros Y se vuelven Más Omnívoros A medida Que alcanzan La edad Adulta La dieta Debe ser Equilibrada E incluir Una variedad De fuentes De proteínas A base De carne Y material Vegetal Fresco El criador No debe Confiar Solo en Dietas Comerciales Los jóvenes Deben ser Alimentados Todos los Días Mientras que Los adultos Pueden ser Alimentados Cada dos Días Las tortugas Son comedores Sucios Así que Lo mejor Es moverlas A un tanque De alimentación Separado De donde Las están Guardando Esto también Puede ayudar A reducir La cantidad De defecación De la tortuga En el agua De su Tanque En este En este Sentido Lo mejor Es dejar Pasar 15 Minutos Luego De que La tortuga Ya haya Comido Y luego Pasarla De nuevo A su Acuario Las orejas Rojas Mantenidas Como mascotas Generalmente Alcanzan La madurez Sexual Entre los Dos Y los Cuatro Años De edad Así que Las mías Les hace Falta Mucho Tiempo Todavía En la naturaleza Las hembras No pueden Madurar Hasta los Cinco O siete Años Las hembras Son generalmente Más grandes Que los Machos Aunque Estos Tienen Colas Más Largas Y Garras Delanteras Más Grandes Claro Eso Ya es En la Etapa De Adultos Cuando Estamos Hablando De Sexar A Tortugas Pequeñas La Unica Forma Sería Con La Cloaca Que Les enseñé Previamente Y Aquí También En la Foto Ustedes Pueden Ver Las Diferencias Más Claras La Abertura Cloacal En la Hembra De Orejas Rojas No Se Extiende Más Allá Del Borde De La Concha Y Además Es Un Poquito Más Gordita Ok Amigos Espero Que Todos Es Nombres En Los Comentarios Abajo Por Favor Denle Like A Este Video Si Les Ha Gustado Y Si Quieren Seguir Viendo Más Videos De Este Tipo Por Favor Denle Click A La Campana Notificaciones Así No Se Pierden Ninguno De Mis Videos Y Acuérdense Amigos En La Vida Siempre Hay Que Tener Un Equilibrio Un Aqualibrium Un Planeta Hasta La Próxima